La Contra Hoy además tenemos un programa especial, es un programa de estreno y me acompañan tres pesos pesados de la tercera femenina, son Silvia Ruiz, Carmen Peña Albert, coche, más conocida como coche y Patri Díaz, tres jugadoras de categoría que ahora mismo están en las filas del Real Aviles Industrial. ¿Qué tal estáis, chicas? Pues bueno, estamos en la jornada 12. Bueno, hemos llegado ya a la jornada 12, a la vista la 13. Contadme un poco cómo veis la trayectoria de la liga hasta ahora. ¿Qué impresiones os está dejando? Bueno, la verdad que es una liga que sabíamos que iba a ser muy competitiva, de hecho ya el año pasado lo fue y creo que este año sabíamos cómo se había movido el mercado de verano, sobre todo en la zona de Galicia, que al final es los equipos que más se mueven porque son las que más futbolistas pueden llegar a tener y habíamos sabido que se habían reforzado muy bien los equipos que el año pasado habían estado ahí arriba y sabíamos que iba a ser muy competitiva desde el principio. Entonces, de cara a esa pretemporada y sobre todo a esos primeros partidos de liga teníamos que ser contundentes y creo que es así como estuvimos afrontándolo y como se dijo desde el primer día que aparecimos el 1 de agosto entrenando y hasta hoy. Era un objetivo de contundencia supongo que un poco por los fantasmas de la liga pasada también. ¿Era algo que estaba muy claro dentro del vestuario? Cuando empezó la pretemporada. Sí, o sea, desde el principio teníamos claro que no podíamos empezar como el año pasado porque al final fue lo que nos penalizó el año pasado y no conseguir ese objetivo por el primer mes. Y de hecho ahora vamos a ponerle números porque yo no sé si vosotras estáis muy al tanto, pero en lo que va de año, en lo que va desde el inicio de 2023 estamos hablando de 29 partidos jugados, 25 partidos ganados, 3 empates, una derrota y nada menos que 87 goles marcados con 20 encajados que bueno, comentábamos antes, estamos hablando desde el inicio de 2023 hasta ahora, o sea, casi casi cerrando el año. Bueno, pues al final es lo que hablamos, pues reforzando la idea de que no nos podemos permitir empezar como el año pasado y continuamos con la dinámica con la que finalizamos. Desde un principio pues teníamos el objetivo muy claro y muy marcado y al final estamos peleando para ello, no nos estamos rebajando, no nos estamos confiando y al final los números lo avalan. En estas 12 jornadas que llevamos, llevamos un empate y ninguna derrota. Entonces, bueno, esperemos acabar así el año y seguir con todo. Pero podemos hablar ya de un momento decisivo en la liga, de un momento complicado, ¿en qué punto estamos ahora mismo? En el momento de seguir trabajando día a día. Nosotras no podemos ir a un día de diciembre de primero sabiendo que solo hay una jornada por delante antes del parón de Navidad, pensando que lo tenemos todo hecho cuando queda muchísima liga por delante, quedan todavía con este partido de este fin de semana y otras dos jornadas en enero para acabar esa primera vuelta y luego tenemos otra segunda vuelta que va a ser muy difícil porque tenemos salidas muy difíciles que sabemos que muchos partidos hemos sufrido, no tanto como el año pasado que podíamos sufrir más, pero sabemos que la liga no está sentenciada, que la liga no está acabada y sobre todo que nosotros sabemos que tenemos que ir día a día y mañana nos espera un entrenamiento, el jueves otro, el viernes otro y para afrontar el sábado un partido muy importante para nosotras que estaría muy bien para acabar este 2023 y tener un pequeño colchón de cara al 2024. Sí, esa es otra, todo lo que todavía está por venir, pero realmente a mí me genera curiosidad saber si estas cosas se hablan dentro del vestuario, es decir, estos números, si se hacen cálculos o tal a la vista o si lleváis esa cuenta o también estáis mentalizadas con ese día a día de bueno, voy a entrenar y ya está, algo se tiene que hablar. La verdad que poco, la verdad que poco, no, 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 o sea, es verdad, no hablamos de puntos, no hablamos, bueno, sí, que comentamos, pues mira, pues esta jornada pasó esto, esta jornada pasó lo otro, pero al final sabemos que nosotras cada domingo tenemos que salir a hacer lo mismo, o sea, quien sea el equipo. Exactamente, estamos pendientes de los resultados, tampoco vamos a mentir porque seguimos nuestra liga. El sábado estábamos muy pendientes en el bus. Claro, igual que ellos nos siguen a nosotros y nosotros vamos a ver partidos, ellos vienen a vernos a nosotros, pero al final tenemos muy claro que dependemos de nosotros mismos y que al final el máximo rival somos nosotras. Entonces, bueno, creo que hablando del colchón que dices, pues bueno, a quien no le gustaría irse a Navidad pues con un margen bonito, bueno y pues marcando ahí un poquito la línea, pero al final es eso, como bien Pedro nos dice, son tres puntos y todos los partidos valen tres puntos, entonces pues simplemente vamos a por él y listo. Un buen regalo de Navidad. Un buen regalo. Un buen regalo. Y entre equipos se comenta, porque entre vosotras os conocéis, os conocéis, cuando no jugasteis unas contra otras, esto, lo otro, más allá, os conocéis. Ahí esa comidilla entre equipos. Bueno, siempre hay cosas. Sí, hay piques, hay que reconocerlo. Al final también nos movemos en esta liga, nos conocemos, bueno. Claro, aquí quería yo llegar. Al final también te sigues por redes sociales, eso implica que si subes una foto y demás, si hacemos algún tipo de celebración y demás, un poco todo ese tipo de cosas, ¿no? Se habla, se habla. Pero bueno, es normal que lo hablemos al final, llevamos muchos años, las tres, hay que reconocer que llevamos muchos años compitiendo a este nivel o incluso más, y que al final todas y todos nos conocemos un poquito más o un poquito menos, y bueno, siempre tienes amistades y te tocan o tienes una notificación de, bueno. Es que hablando de notificación, ¿no?, ya usando esa palabra, porque sí que es cierto que con las redes también, pues, ese plus de visibilidad que se está dando a la propia competición, ¿no?, y a la propia categoría. ¿O cómo lo sentís vosotras? Ya desde el propio club creo que se está moviendo muchísimo y lo estamos notando, ¿no?, pero sí que es verdad que cada día hay una red nueva, hay un, bueno, en este caso, Instagrams, Twitters nuevos que, sobre todo a las ligas nuestras, que es una tercera red, quizás hay menos movimiento que una segunda red o una primera red, que se mueve muchísimo más, pero es verdad que este año hay muchísimo más movimiento y eso se nota, ¿no?, se nota que cada vez nos conocen más, que saben que el Real Áviles Industrial está ahí, que las jugadoras estamos ahí y que, bueno, que eso quieras que no es un plus y, sobre todo, de cara a nosotras es un plus más por el hecho de dar una buena imagen. Llegados a este punto y, como decíamos, pues, bueno, doce jornadas, seguimos con el planteamiento de día a día, partido a partido y, bueno, nunca se sabe cuándo llega el momento decisivo, hasta al menos, vamos, el último mes, los últimos partidos, está todo ahí. Pero, bueno, las últimas dos jornadas sí que es cierto que ha habido un movimiento de puntos interesante entre varios equipos, también de posiciones, sin ir más lejos, bueno, tenemos el ejemplo del pasado fin de semana, ese cambio también lo estregó Depor con el segundo y el tercer puesto de la tabla, metiéndonos en el meollo de la cuestión, porque llegó el punto. ¿Qué sensaciones dejan el vestuario el último partido del Óstrego y el Real Áviles Industrial femenino? Que empiecen las que jugaron. ¿Quién se la quiere jugar la primera? Creo que es que hay que vivirlo desde dentro, porque empatar faltando cinco minutos, si no recuerdo mal, irnos al descanso, sabíamos y hemos llegado al vestuario y Coche lo sabe, nos hemos dicho, es que no estamos jugando, es que nos están ganando, es que estos últimos 15 minutos sí somos nosotras. Luego es entrar Pedro y darnos la razón, solo que multiplicado por 10 o por 11 y poniéndonos la verdad por delante. Eso te remueve por dentro sabiendo que esos tres puntos son vitales y lo sabíamos y creo que supimos competir, que otras veces no sabemos competir en ese aspecto y en ese momento que nos deparaba y sabíamos que era muy difícil y creo que los nervios estaban desde el minuto uno hasta el último y cuando pito el final creo que las sensaciones son buenísimas de haber logrado tres puntos importantísimos, pero sobre todo sabiendo que era uno de los rivales y salidas más difíciles que podíamos tener. Y además un campo difícil también literalmente, porque las dimensiones eran todavía mayores de lo que tenemos, por ejemplo, en las instalaciones de la TOBA, aunque es cierto que no es la primera vez que jugáis tampoco en campos que son más grandes, pero bueno, todo suma. Sí, cuesta adaptarte un poco. Pues si os parece, preparamos un resumen, así que vamos a ver un poco cómo fue el transcurso del partido y vemos las jugadas. Aunque revivir esto es la leche, desde la grada no es fácil tampoco, ¿eh? Joder, es que los dos primeros días... Ya te digo yo que no. No, los primeros días, madre mía. Mira este, este. Eso fue en el primer minuto. Hostia, yo ahí no sé qué pasó, ¿eh? Nada, que creamos un espacio, ¿qué tal? Y no llegó el balón. No llegó donde tenía que llegar y en la mano de Paula. Claro. Bueno, pero es que no tenía una posición nada fácil tampoco, ¿eh? Porque el equipo, él lo estregó, empezó con mucha presión, empezó tirando muy para adelante y, bueno, pues haciendo el campo suyo. Bueno. Todavía no vamos a hacer un córner. Al final ellas en balón parado son muy fuertes. Lo sabíamos, o sea, lo sabíamos. Sabíamos la jugada. Y teníamos que ser fuertes, pero ahí, bueno, errores de, bueno, en los primeros minutos porque ya salieron, la verdad, que... Que al final parece que es un poco el golpe de efecto que hace falta, en realidad, ¿no? Como para espabilar en ese momento, decir, bueno, pues la primera hay que vivirla. Lo que pudo ser un 1-0 podía haber sido un 2 o un 3 al descanso y eso ya es muy difícil. Remontar. Y más ahí que lo sabemos que el año pasado tuvimos cinco ocasiones de gol en primeros 30 minutos y nos fuimos al descanso con 1-1-0 perdiendo. Porque ellas llegaron una vez y nos la metieron. Claro, puede ser que eso lo hayáis tenido también bastante presente, me imagino, a la hora de aguantar también, de defender y de intentar igualar esa presión. Porque, bueno, al final también lo comentábamos en algún momento, las ocasiones estuvieron bastante pares, ¿eh? En realidad, pues, bueno, los primeros gustos. Sí, pero al final, el año pasado, el 6 de noviembre, que fue allí, porque fue mi cumpleaños. Ah, ya decía yo, madre, vaya manera de fijar la fecha. Y creo que fue el descorche a nivel de juego que tuvimos, fue el mejor partido que llevábamos en lo que iba de liga y nos fuimos con una sensación súper agridulce. Habíamos plantado un partido tan bueno en el que tuvimos 50 ocasiones, dos largueros, tres salvadas y te vas perdiendo 2-0. Y entonces, al final, bueno, es fútbol. Entonces, al final, este fin de semana, el descorchar y, pues, eliminar esos fantasmas del pasado, pues, al final te vas eufórico. Yo creo que es la palabra. Es euforia. Pasó para ellas, este año quedó para nosotras. Eso es. Mírame, mira ahí cómo salto yo. Ahí está. Fíjate, mira. Ahí está. ¡Vama! Ahí está, es la providencial cabeza y detalle, ¿eh? Madre mía. Bueno. Además, frena, ¿eh? La marcha para atrás. Al final... Es que le cuadra, vamos. Al final, bueno, es un gol muy parecido al año pasado que tuvimos contra el León, si no me equivoco. Que creo que no. Y Tai, es verdad que Tai y yo lo hablamos mogollón. Hablamos mucho el balón parado porque es que es una jugadora que entra muchísimo al remate, que va muy bien y demás. Y es verdad que en la anterior jornada tuvo una que se le va porque quiere darle un poquito más de fuerza al balón. Al final yo pego y le pego un poquito demasiado fuerte a veces. Y simplemente con poner la cabeza muchas veces les vale, ¿no? Y yo se lo dije calentando que iba a tenerla una y la iba a meter. Y es verdad que es una y la mete. Sí que es cierto que ella decía que ya tenía esa sensación cuando empezaba el partido. De hecho, cuando terminó tenía, vamos, una sonrisa oreja a oreja, así, en plan misticismo absoluto, ¿no? Yo lo veía venir. Yo ya lo veía venir, no de esa jugada en concreto, ¿no? Pero un poco sí el partido y evidentemente, bueno, es que la pusiste de lujo. Bueno, al final todas tenemos que poner de nuestra parte. Yo pongo el pie, ya pone la cabeza. El resto ponemos defender y atacar. Otras estar en la grada animando. O incluso, bueno, toda esa gente que hay que decirlo, ¿eh? Que se desplazó mucha gente para vernos a… Y no solo a este partido, a todos. A todos, pero en este sí que fue especial. Sí. Que ellos y ellas sabían que era muy importante, sabiendo el resultado del día anterior. Y que eso a nosotras también nos apoya mucho porque en momentos difíciles que hemos pasado en ese partido han estado animándonos ahí sin parar y se les oía. Y eso, quieras que no, para nosotras brindarles después esos tres puntos, esa victoria y celebrarlo con ellos y con ellas, la verdad que, bueno, que es de agradecer. Claro, es que, o sea, es un viaje complicado, en realidad. Estás a las puertas de festivo, la Navidad empezando, encendido de las luces en Vigo, no hay un sitio en ningún lado para quedarse, no hay nada de nada, un frío que pela, que no apetece, que apetece estar en la cama con la manta. Y de repente dices, madre, me acaban de meter el primero y ahora qué hago, y ahora qué hago. Bueno, y luego el jugada así un poco polémica, el fuera de juego de Dani, que tú me decías, Silvia, que pita falta. Es que en una primera ocasión parece que pita falta y luego la línea que levanta un poquito más tarde. Y es verdad que nosotras le preguntamos y nos dice, no, no, he pitao falta, no, no, he pitao fuera de juego. A mí la línea levanta y luego él ve, sube el brazo y pita fuera de juego, ¿no? Pero, mira, fíjate ahí, y aquí, que no se corta en cámara, la de aquí de todo aún está saliendo también, fíjate. Para nosotras no es fuera de juego, creo que está bastante bien en línea. Sí que es verdad que la que entra por detrás es más Líber, creo. Y ahí sí que te pudiera que el Líber sí que puede estar más en fuera de juego que Daniela. Y creo que se ve bien. Desde fuera no lo pareció, yo lo estaba viendo detrás del banquillo. Por muy poco, pero me lo parece. Sí, a ver, es verdad que al final, o sea, lo que están siendo las decisiones arbitrales, tampoco hasta ahora en ninguna de las doce jornadas las estoy viendo demasiado descabelladas. Quiero decir, no estoy viendo que sea nada súper justito, yo no sé vosotras cómo lo estáis sintiendo, pero bueno, a mí me parece que... Bueno, a mí me gustó el fuera de juego, el saque de banda. Bueno, muy buena, muy buena esa. Muy buena. Bueno, al final... Que se rellena hasta ellos, creo. Ya, siempre hay decisiones que pueden estar bien y otras que no. Entonces, bueno, es muy difícil y... Y al final no hay bar en nuestra categoría, ni en femenino en este caso, entonces... Ojalá lo hubiera, ¿eh? Repeticiones, porque para el minuto a minuto a mí me vendría de lujo, ¿eh? No te creas tú a veces, a veces las repeticiones... Pero bueno, bastante que tenemos vídeo y bueno, podemos ver esas ocasiones, esos goles y esa victoria. Y luego, ya vosotras a nivel personal, como futbolistas, a nivel físico, ¿cómo estáis, no sé, cómo definís, cómo os sentís, cómo definís vuestro paso por la liga ahora mismo? ¿Puedo yo? Yo coja, pero... Bueno, claro, a ver, también podemos ponerle números. Bueno, pero yo voy a hablar desde mi perspectiva. Te voy a quitar el estudio. Perdón. No, dale. No, 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 dale tú. Pues yo lo veo y lo vivo desde fuera ahora mismo y yo veo el equipo bien. Sí que tuvimos una pequeña fase ahí de lesiones, de carga, de, bueno, de bajas, aunque sean puntuales, que bueno, pues nos costó un poquito afrontar ese tramo de liga, pero sacamos bien los partidos y yo creo que tenemos un fuerte muy bueno y es que no necesitamos tanto marcar la diferencia física porque marcamos diferencia táctica con balón y tenemos muy claro a lo que jugamos. Entonces, al final, no somos un equipo tan físico, que en parte es mentira porque con balón se corre más que sin él, aunque no lo parezca, entonces, bueno, creo que marcamos la diferencia a nivel táctico. Y yo desde fuera me da rabia porque me consume por dentro la euferia, la impotencia, el no poder estar aportando, pues, dentro del campo, pero las veo bien y las veo felices. Bueno, lo de no aportar dentro del campo es un poco relativo porque según los estudios que tengo yo hasta el momento, o sea, bueno, tú sí inicias con ellas la liga y de hecho tienes un gol y una asistencia también que, bueno, son claves porque estuvimos hablando de que iniciar la jornada, hoy la jornada, que iniciar la temporada el año pasado de una manera, pues, negativa, influyó luego en quedarse a las puertas en el final de la liga y, claro, obviamente ahora el inicio estáis con un signo completamente distinto, por lo tanto, yo creo que ahí como mínimo ya tiene el punto de importancia. Bueno, sí, tienes razón, jugué cinco jornadas, van 12, bueno, el 40%. Bueno, está guay, vamos, a mí me parece importante y además también tienes un papel importante dentro del vestuario aunque no estés dentro del campo. Sí, romperos la cabeza. Porque, ah, claro, ella con suavidad, ella con suavidad, porque dentro de las charlas, vas al descanso, ¿no? Te has cruzado con alguna situación de decir, pero me cago en la mar. Sí, no, me cuesta guardarme dentro las cosas, pero bueno, bien, yo las veo bien y la verdad que lo disfruto mucho también desde fuera. Pues, coche, ¿quieres saber cómo va tu temporada? Llevas cinco goles y dos asistencias clave, al margen de ya todo lo que correteas por el campo, cinco goles y dos asistencias. Y, Silvia, ¿qué quieres que te digas? Estás como un cohete. Cuatro asistencias y tres goles. ¿Cómo lo estáis viendo ahora? ¿Marcáis diferencia a nivel personal con otros momentos de vuestra vida? ¿Creéis que estéis en el mejor, en el peor? Ni uno ni otro. Bueno, yo creo que todavía me queda por dar, la verdad. Pues, es una declaración de intenciones, Pedro. No se lo digas muy alto, ¿eh? No, no, lo dicho, dicho, queda. Nada, no, sí, es verdad. Todavía no llegué todavía a mi máximo plan físicamente, todavía me queda por llegar. Y tácticamente y técnicamente todavía un poco más puedo dar, puedo mejorar. ¿Y qué nos cuenta la veterana? Obviamente yo no puedo echar números porque si he hecho números, he tenido mejores números a estas alturas, pero sí que es verdad que estoy en un momento de forma mejor que cuando empezamos. Es verdad que llevo unas jornadas mucho mejor, pero yo soy de esas que lo mío lo dejo secundario y para mí lo principal es que aportemos todo lo que tenemos para que grupalmente estemos bien. Y creo que estamos en un momento muy bueno, que estamos físicamente en todos los aspectos muy bien, pero sobre todo, al final, lo que más importa y que mejor rendimiento nos da es que el equipo esté alegre y que juegue de la mejor manera que sabe hacerlo. Y eso estamos en un punto muy top. Es verdad que todavía nos queda y lo sabemos, somos conscientes y somos conscientes desde el domingo que no fuimos nosotras, pero que sabemos que lo podemos llegar a ser porque lo hemos demostrado, pero es verdad que estamos bien y que el equipo está donde tiene que estar, pero todavía vamos a estar mucho más, estoy segura. Silvia, te voy a confesar que te traía aquí para que nos contases tu secreto. Bueno, realmente. ¿Cómo es esa disciplina que me llevas? ¿Cómo es esa rutina todos los días? Gimnasio 8 de la mañana, gimnasio 3 de la tarde, coche, tienes una parecida. Sí, sí, espera. Es difícil, es muy difícil tener esa fuerza de voluntad, esa exigencia, ser tan constante. Bueno, al final siempre digo lo mismo, ojalá pudiera tener 10 años menos, pero no los tengo. Entonces requiere de que todo ese sacrificio que yo no he podido tener hace 10 años en todos los aspectos futbolísticos, que me pongan una persona que lleve mi alimentación, que tenga a disposición un gimnasio, que tenga un club por detrás mío que respalde aspectos que no se ven, esa cosa invisible que hay por ahí, pues ahora que lo tengo no puedo dejarlo escapar. Y sobre todo porque el rendimiento para mí es óptimo o máximo, y sobre todo al final es sobre mi persona. Entonces si yo puedo estar un puntito más por encima del año pasado o de hace un mes, pues eso es lo que va a deparar es que a nivel rendimiento grupal les dé mucho más. Entonces es lo único que me hace cada día levantarme, tener mi mochila de gimnasio, no saber si ir a las 8 de la mañana o a las 7 de la tarde, o un día que descansemos irme al mediodía, pero sí que saber que tengo que cumplir y que requiere de un poquito más de esfuerzo porque al final yo no tengo esa velocidad que tiene coche, esa potencia que tiene Patri o lo demás. Al final hay que ser conscientes. Yo tengo otras limitaciones por, bueno, pues son 38 tacos y es así, o sea, y en mujeres se ve mucho más, pero sí que puedo sacar mayor rendimiento y esas limitaciones o puntos más negativos, dejarlos a un lado y tenerlos un poquito menos y eso requiere cuidarme muchísimo más. Claro, si desgaste físico, como dices, en las mujeres se ve todavía más acentuado. ¿Con el paso del tiempo se hace un poco más difícil? Obviamente tenemos muchos factores al final, el tema de cosas que mujeres tenemos cada mes es diferente de llevar, son cargas que tenemos que complementar, son cosas que a mitad de ciclo sabemos que, bueno, las que nos conocemos con el cuerpo, pues muscularmente puede ser que estés peor o mejor. Entonces, esas cosas son que, bueno, que te lo da la experiencia, te lo dan los años, te lo da el trabajo diario y que, bueno, no solo soy yo, que aquí muchas de nosotras nos cuidamos diariamente. Muchas tienen trabajos, la mayoría, o estudian y eso también requiere un esfuerzo muchísimo más para llegar a un entrenamiento en plenas condiciones, pero eso lo sabemos, sabemos que no somos profesionales ni semiprofesionales, pero sí que tenemos que cumplir como ello. Entonces, bueno, son cosas que, bueno, que a unas tienen que ir de una manera y a mí me tocó de esta y yo, por supuesto, por lo que te he dicho antes, que cuanto mejor esté, mejor va a estar el equipo que es más importante todavía. Y yo ahí la veo llegar bajo el diluvio universal, yo por la calle y ahí va al gimnasio. Pero no es la única, porque también, Patri, el proceso de readaptación que estás llevando, porque, claro, no solo decir, bueno, pues ahora estoy en un proceso de lesión, me operé del menisco, ¿no?, el 31 de octubre, pues bueno, tengo que estar en calma. No es solo eso, es que te pones el objetivo de reiniciar cuanto antes y eso también lleva un trabajazo por delante. No, sí, de hecho vengo de allí, llevo ahora mismo dos horas encima de ejercicio, estuve una hora y pico en el gimnasio y luego tuve la carrera, que bien se lo estaba narrando a esta señora que hoy correr por Oviedo se me complicó, porque hasta ahora solo había corrido un césped y los adoquines esos casi me voy. Pero la verdad que me considero una persona que cuando pone un objetivo va por él y en este sentido, soy cabezona, y en este sentido, desde el minuto cero que sé que rompo el menisco, antes de que me operaran, un mes antes, me puse a trabajar a ello y creo que no he parado desde entonces. O sea, tengo todos los ejercicios y todos los entrenamientos medidos, marcados y anotados y analizados desde entonces. Creo que desde hace dos meses que cumplo mañana desde la noticia, creo que solo he tenido un día de descanso, que fue justamente este sábado, bueno, y el día que me operaron, porque bueno, estaría bien, pero el día siguiente ya estaba entrenando y la verdad que… Me levanté, de hecho me caí por la noche, pero bueno, eso te lo cuento después de las cámaras. Y la verdad que desde entonces me ha llevado aún más esfuerzo y más trabajo que antes de lesionarte, porque al final también tengo que ir al Tartiera con la Mutua, tengo que ir al otro oficio, al otro lado, intento venir con el equipo pues lo máximo posible, pues obviamente hay cosas que no puedo hacer en campo, cosas que sí, intento adaptarlo para poder estar con ellas, porque al final creo que a mí me viene bien y ellas también, creo que es un apoyo mutuo no perder la dinámica y poder ver cómo están entrenando, poder formar parte de ello, pero la verdad que me está llevando pues más tiempo que el que sería pues ir a entrenar nuestra hora y media, dos horas y marchar para casa. Y al final también tengo un patrón muy marcado del cual pues no puedo salir. Pero bueno, creo que valdrá la pena, ayer toqué balón por primera vez en este tiempo y bueno… Y muy bien, un poco torpe, un poco torpe y con un poquito de miedo, pero me fui feliz, porque esa sensación de sentirte futbolista, de pues eso, darle un balón a un pase a una persona, que no sea una pared, pues mola. Entonces bueno, creo que valdrá la pena y mi intención es volver para estar mejor de antes de haberme lesionado. Si no, creo que no vale la pena. Al final están compitiendo a un nivel muy alto y si quiero jugar o quiero participar mínimo tengo que alcanzarlo. Entonces bueno, pues ese es un poco el objetivo. Y ahora ya mirando, claro, al futuro y hablando de objetivos, estamos a las puertas de una jornada que… que claro, no me atrevo a decir que sea clave a ella. Pregúntala, que yo te lo digo porque está así. Confía, no estoy nerviosa. No, no estoy nerviosa. No, qué va. No, no, estoy… Aquí el sábado falta un mundo todavía. Un mundo. Sí, sí, como el mundo. Lo que puede ocurrir. Como el domingo en el hotel, ¿verdad? No huyas, eh. No, no, lo que puede ocurrir me suena a bomba de humo, brutal. No, 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 qué va. Eso nunca. No, pues es que a ver, vamos a verlos de la perspectiva de que es un partido para la ilusión. Tenemos que recordar que es a las 4 de la tarde, este sábado, en las instalaciones deportivas de la Toba y que además hay una promoción para entrar. O sea, se tiene que llenar esto sí o sí porque es un partidazo y porque además los abonados tienen dos entradas al precio de una. Por lo tanto, o sea, es que no puede ser ni mejor plan ni, vamos, ni mejores expectativas. Para eso tiene que estar rugiendo la grada. Claro, ya veo yo cómo lo sentís, ¿no? Cómo os estáis preparando para ello, lógico y normal. Pero claro, a ver, aquí tenemos también a Patri. Yo creo que es una pieza clave. Patri, tú viviste en el deporte. Tú estuviste dentro. Tú supongo que sabes un poco de qué va la cosa, ¿no? A ver, yo estuve tres años allí, casi nada, casi viviendo allí. Que lo comentábamos esta semana, que se nos hizo larga porque nos vimos prácticamente todos los días, sábado entero, domingo entero, ayer, volvemos a estar aquí hoy, mañana, pasado. Bueno, luego ya despejaremos un poco la cabeza. A ver, qué guay. Luego ya, y allí al final entrenábamos seis días, por ejemplo, descansábamos los lunes y, pues, es eso. Pues igual que aquí en la Toba se vuelve casa, pues allí a Begondo era casa. Pasabas más tiempo allí casi que en cualquier otro lado. Entonces, bueno, sabes cómo funcionan las cosas dentro. Es un partido que no deja de ser especial porque al final, bueno, lo das todo. Al menos yo como persona, el escudo que defiendo, lo defiendo con todo y al final, pues, te quedas con lo bueno de cada sitio. Entonces, me da rabia no poder participar desde dentro. Pero bueno, aún queda la vuelta y lo voy a vivir con muchas ganas desde fuera. Pero tendrás algún secretillo, ¿no? Que les cuentes. Eh, pues esto. Esos secretos se guardan, ¿no? Secretos de vestuario. Secretos de vestuario, eso va antes de salir al campo. Sí. Pues nada, chicas, pues muchísimas gracias por estar aquí, por participar, por el estreno de A la Contra y nos vemos en la Toba.